Ok, claro que sí, señoras, fuertísimo el aplauso para toda la gente venadora. Continuamos a ver a ti. Hoy quiero hablar de saludar y ser a mi comadre con pisador y sus milamores. Para toda la gira de esta... Discomoz vivo con presente. Ándale que rico. Ay, sabra, mi fin, hermosa. Para todos los niños fancy, hoy presente. Más adelante, miren mi compadre, discomoz vivo con cabina de fantasía dos mil. Proyectando la música que trae para todos ustedes. Más adelante, miren mi compadre. ¡Adiós! La noche de hoy quiero dedicar ese tema para todas las mujeres guapas, a mí me gusta dedicar mucho los temas para todas las mujeres guapas, porque ellas son hermosas, bellas, guapas, pero también la noche de hoy quiero dedicar ese tema, porque se llama Iseritula, tú eres una, pero una interesada. ¡Oye que rico! Agarra a tu pareja, ponle sabor al sabor y vamos a bailar el tema que se llama Mujer, Mujer Interesada. Fantasía 2000 chavaraca, 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 chavaraca. ¡Andale que rico! ¡Para sonido supertavo! Para esta práctica son morginos Israel Vargas Y sonido supertavo A la que es rica Y una gente fantaseada Y compagas sonido supertavo Hoy presente como siempre Somos vientos y consignos Y desde el tiempo todo Hoy como dice Esta noche saldó Para la bellísima María Y desde el tiempo todo Vaya hasta un querido Y todo es planta lima La famosísima maya Todo moriendo no me caen Señores Me acaban de romper mi corazón Llegó mi chamaca La famosísima Sinaloca Dice un saludo para ese niño Que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero Que lo quiero un chico ¡Alele! ¡Samosas! ¡Oye, que rico! ¡Ay, está para Estelita! ¡Es para Estelita! ¡I esta para princesa Estelita! ¡Y de parte de Toño! Y el solito, por favor, solo un hombre, hoy presuente Pensaba un día, territorio fantasioso Y el solito, no me canto corazón Pensaba un día, le despreces este amor ¡Ay, qué rico! ¡Sabroso! Por eso quiero olvidar este querer Yo sé que un día sufriré ¡Esa noche! Tiro mi compadre, y el famosísimo dosis ¡Y el solito, no me canto! Yo sé que un día sufriré Fantasía, Pospadre ¡Ay, qué rico! 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 ¡Y el solito! ¡Bomé! ¡Curra gente fantasiosa de corazón! ¡Y el solito, todo, vale hasta un querer! ¡Para mi compadre Coquizador! ¡Bomé! ¡Cállate! Para Dani Mari, para Fendi, para ella, siempre con Bobó, y siempre con quien? Siempre con Fantasía! Fantasía dos mil horas El famosísimo Conquistador Y la Ruta 22 También para la gente de la 79, mi compadre Fresca 14 En este tiempo todo va a gastar un querer, como tu plata le mantiene un plan En este tiempo todo va a gastar un querer, como tu plata le mantiene un plan Oye rico, esta noche, dice para la gente hermosa, para sonidos un dominio Toda la gente recene, a ver que rico Territorio Fantasioso Sabroso Riffando Parvaretín Por eso quiero olvidar este querer, yo sé que sufriré mi soledad En este tiempo todo va a gastar un querer Esta noche, para mis aijados Los famosísimos dominicos La Rufundiola El Tegi El Pichuca El Bicho El Chicano Y todos los levantaron Llegaron los famosísimos dominicos Y de nuestro pueblo ¡No hay presente como siempre! ¡Adelguerrico! ¡Aconilla mi cumbia! En este tiempo todo va a tonterer, solo por eso no me canso el corazón. Continuamos a ver las sesiones. Continuamos a ver las sesiones. Gracias esta noche y que mejor ni quiero dedicar ese tema a lo de la música que venimos proyectando en todo el estado de México.